ahora ahora mírenme así aprendió a Julio mire que no cualquiera que no cualquiera que va a morir incluso llegó a pabud que era diferente a Nano pero 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 no nadie oye Nano dice que nadie te va a separar ahhhh lo que pasa es que Nano ¿sabes qué pasa? ya sintió el chamusco cerquito ahora es que está con goza No, pero prefiero que me chinguen con Ana como eres. ¡Huey! Es verdad, lo pasaba, lo pasaba y lo olvidaste. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Te vas conmigo en las motos, sí o no? No. ¿Y por qué no lo aceptas? Porque no eres mujer. Sí, pero ¿cómo? Que miro en las cámaras y lo ve muy emocionado. Que las mías, por las mías, ¿sabes quién me ha quedado ahí? ¿Quién? Y poco hombre. ¿Quién? Vos, porque yo no fui con Franklin. ¿Quién me llevó la maleta? ¿Ya ha perdido aquí con vos? ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Me llevaste la maleta en tu o no? Pues sí, no, no. Sí, vaya, ve. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Helano! Lo siento mucho, hermano. ¡Ah! No fue nada lo que te gané. ¡Eh, eh, eh! ¡Míreme! No la abracé poquita mente, hombre. No la abracé. Y antes, como le decían, que yo no te quiero. Ya no te quiero. ¡Ay, eh, eh, eh! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Está comenzando! ¡Ay, le quieren hacer! ¡Ah, pues sí, yo le recomiendo el cabrón. ¡Yo te lo recomiendo! ¡No te ganes! ¡Date tu cariño! ¡No te ganes! ¡Date tu cariño! ¡Date tu cariño! ¡Date tu cariño! ¡No te voy a pegar el cabrón! ¡No te vayas! ¡Huela y todavía lo dice aquí en la cámara! ¡Sí! ¡Amigo! ¡No te voy a dar un consejo! ¡Amigo! ¡No se vale! ¡Ya no se vale! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No te vuelo a los señores! ¡No te vuelo un consejo, amigo! ¡No me te vuelo un consejo, amigo! ¡No te vuelo un consejo! que no te agarren como juguetas los socios los socios se llevan bien ay eso le gusta a ella ver los dos de ellas juntos mire es como el papel es como el papel higiénico entonces ni con el pastel ni con la cereza y los otros quedan dos juntas así le vamos a hacer a cada vez nosotros así le vamos a hacer la serie aquella sin el pastel ni con uno ni con otro y las otras dos es que he jalado uno como tracito sí pero junto los dos no va a ir uno puede ir hasta apoyándose si el que vaya arriba el que vaya arriba se puede ir apoyando en la cosa que va a parar así ve donde le echa aire eso es la cosa ¿qué pensaba Chiclein? ¿qué pensaba? no se acuerda que una vez iba solo dos veces arriba y lo demás todo pero el problema son los carlos si es peligroso hola si allá pero es que cuando no hay carlos uno va a lo seguro no importan los golpes ni nada pero si vas a quedar trabado con unas patas en un garlio te llamaba ellos son unas cosas que ponen para cazar los camarones o pescados pero es como un embudo ya sabes con embudo va es un embudo de vara y lo amarran con alambre de púa ponen dos para aquel lado y dos para este lado del río y si las patas te quedan trabadas en ese embudo te ahogas y te cortas todas las piernas es Rambo, Rambo, Rambo vuela al diablo vuela al diablo vuela al diablo mira como lo que quisieras tener la pistolita que tienes así se pone Julio a veces así se pone Julio me quiere quitar mi vieja y con eso vas a poder lo que quisieras tener es lo que te queda no, no, esto sirve para que te vayan agarrando pero no te abogues entonces pues ¿en qué quedamos? ¿en qué quedamos? ¿en qué quedamos? ¿en qué quedamos? no, de ahí la lleva chugar ya una sola batería no lleva ya más batería pa una sola a los que dé a los que dé a estos parlas a los que dé no, yo no sé dónde van a ir ¿qué van a hacer? me mandan un tuc después vaya no, 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 no entonces digan a dónde no, para ver dónde van a estar lo van a llevar lo van a llevar a los tuyos a ellos a ellos lo van a apelder que lo manden lo van a pegar la gente no, no lo está grabando también no, no, no está grabando todavía está grabando pero no, está grabando es que está apagada el trauma estoy tirada está apagada pues sí ¿a dónde? para media hora también no crean que nos vamos por la casa lo que pasa es que están diciendo media hora llegan pero van a llegar a recoger en media hora en el cenicero pinita así lo llevo y yo le hice así porque no quiero ponerme la mano helada yo no la siente helado así así entonces nosotros vamos a estar jugando aquí por rosa por la chilete aquí vamos a estar nosotros entonces ahorita tienen que echar la llamada pululo a alguien y decirle que lo vaya a esperar hay una vez ajá pero no sé y todos los carros están cargados entonces entonces pero tienen que hablarle ahorita decirle que lo espere que él lo espera y a ustedes que se vaya dentro de media hora y el maestro ahí esperando dos días pues sí pero dos días esperándole y después de haber resultados por la cajutla sí por eso y el maestro 23 días esperando que vaya a resultar por cajutla por la libertad es que me dijeron aquí lo esperaron todo barbudo ya después de un año en la camisa la pobre sin camisa igual que la hay sin calzón jajaja ay no ay no ay no para alejandro le iba a dejar sin calzón ayer para el año sí ayer también sí ya sí para el año ayer 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 entonces qué dice usted diablita la última sola la pone espere ay ya lo comió con la vida espere ay pero miente me caía mal miente me caía mal usted me va a quedar peor jajaja ok me dijo a mí aquí qué le dijo jajaja 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 qué le dijo se preocupa por mí ah entonces como se preocupa por mí obviamente yo también va vamos a ver algo vamos a hacer esto nos vamos a ir desde aquí hasta la chiqueta y ahora nos vamos a esperar y ahí nos ponemos todos a ver que le dijo que le dijo se preocupa porque regrese vivo jajaja jajaja él se le preocupa de regresar vivo jajaja 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 si no vamos a que se vaya con él o que se vaya con nosotros porque yo voy yo jajaja 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 ¡Cállate, normita! ¡Ay, la normita! ¡No le gusta, no le gusta! No, porque yo con la norma sí no te chingo. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ah, porque ahorita te quita! Porque en el cocinador no te chingo yo. ¡No me chinga, nunca chinga! ¡A vos sí, no! ¡A los de vos sí! ¡Dice que vos no es la norma! ¡Qué friega! ¡Ah, pero con la norma bromeamos! ¡Ah, pero voy a decirle a la normita! ¡No me voy a enojar! ¡Decile a la normita! ¡Decile a la normita! ¡Ah! ¡Vaya, mi amigo! ¡Este! ¡Vaya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¿Entonces qué? ¿Está bien? ¿Estamos en el plan? ¿En el chilete? ¡A Jajaja! ¡Ahí no podemos estar jodiendo! ¿Por qué decís chugar? ¿Por qué decís? ¡Entre dos me volaba en paz! ¡Es que solo tres domésticos hay! ¿Entre dos no? ¡Entre dos! ¡No tres! ¡No tres! ¡Ay, pues! ¡Vaya tres personas van a ir por los niños! ¡Pasa ahí por los niños! ¿Por qué? ¡Muchas piedras! ¡No, es que los alambres que hay! ¡Ah, pues sí! ¡Los Carlos! ¡Es lo que yo estaba diciendo! ¡Ajá! ¡Imagina que metan mis pies ahí! ¡Todo esto! ¡Niño! ¡Yogi! ¡Venite! ¡Yogi! ¡Vámonos para la cama! ¡Vámonos para la cama! ¡Vámonos para la cama! ¡Quieren bañarse! ¡Seguramente! ¡Vámonos para la cama! 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 no te puede llegar a reventar allá al paredón también te puedo terminar y así como pero no es nada pero hay como nosotros para más que son y ya van y todo con los neumáticos